Bueno amigos del show, estamos con el guapísimo Hoy estamos de noche Vamos a tratar de traerles algunas tomas especiales A ver que pasa, si se puede, si no, no Quiero agradecerles por seguir a Miller, seguirme a mí también Ya saben que de noche es diferente Todo es más calmado, pero para él siempre anda apresurado y deprisa Pero a ustedes sé que les gusta este tipo de contenido Y voy a tratar de traérselos Los paseos en la noche son recomendables Tanto para ustedes, para su circulación Como para cavilar algunas cosas Yo ahorita estoy obsesionado con Bueno siempre lo he estado, con los misterios del espacio Y con las cosas que ocurren allá arriba Nos hacemos de la vista gorda porque están demasiado lejos Pero es interesante Creo también de que Ocurrirán sucesos importantes Ya que la tecnología que tenemos ahorita es muy avanzada Con respecto a la tecnología que hemos tenido anteriormente En los siglos pasados Quiero recomendarles también de que vean mi Video anterior Antes de este Creo yo que lo subiré primero Ahorita lo estoy convirtiendo Es un nuevo Categoría en el canal Me siento más tranquilo escribiendo ahorita Ves escribiendo Bueno escribiendo la historia Hablando ahorita sobre Mis proyectos Porque Pues me gusta hablar cuando estoy solo La verdad no me gusta que la gente me vea Cuando estoy grabando Pero que cosa Después que ya está grabado Si me gusta Pero en el momento que estoy grabando Me No sé Me importa Como que no No me concentro bien Y hablo un poco diferente Como cada artista Ocupa la soledad para platicar Pero Espero que esta toma les guste Es una toma clásica Con Una Cámara normal Esta vez no estoy usando La de ojo de De pescado Que Ustedes saben que la de ojo de pescado Filma más cerca Bueno O sea Hace que las cosas se vean más lejos Las del fondo Pero las que están cerca Se ven más cerca Bueno Ustedes sabrán Ya verán La diferencia Anda bien emocionado Pues Ahorita que hice el motoblog Bueno No es el motoblog Es el blog Es una nueva forma en el canal Que Será como un diálogo Que hago yo en vivo Técnicamente Casi en vivo Lleva edición Pero Siempre es un poco corrido Como una plática El estilo que Más me gusta a mí Porque los otros estilos Se ven plastificados Y Se notan como que Como todo el montón Pues Y ustedes saben que yo soy Algo especial Y único Bueno Como todo ¿Verdad? Con todo respeto Lo que les quería decir Era de que El capítulo A veces le doy vuelta A las cosas Y se me olvida El de lo que estaba hablando El capítulo Que Estoy subiendo Se llama Episodio K Bueno Es el episodio Episodio K Episodio 1 No Es que se llama Episodio K1 Dos puntos Inicio total Que es el programa piloto Del tipo de video Que voy a traer Como Con Sentado en un sillón Platicándoles Al puro estilo Youtuber Pero Tratando de que sea Como una resolución De cine Casero Con luces Y todo Y un diálogo Para que ustedes Se entretengan Hablo de diversos temas Quería hacerlo Como podcast Pero Uy Que oscuro Está aquí No reconocen En la noche ¿Verdad? Pero bueno Estas flores Huelen deliciosas Tal vez Las puedo traer Mira A Miller Le encanta Aunque esta luz Artificial En la noche Se ve bien Escuchen La onda feliz Porque un paseo Lo jalo Lo jalo Porque no me gusta Que Que Porque donde hay perritas Y cosas así Orina demasiado Los portones Y eso si no me gusta Orinarle las entradas A las personas Los árboles Si Porque es cosa natural Y son gotitas Pero bueno El es muy burro Bueno Quería traerles Las otras tomas A ustedes De las otras plantas Tal vez puedo No se Que flor Sea esta Pero tiene Un olor Delicioso Amigo Huele Como lavanda No se Super rico Va y no se A lavanda A la flor Huele super bien Es que aquí hay perritos Por eso Él se emociona Voy a Tratar de llevarlo Para la luz Un poco Si es que me dejan Ya van 6 minutos Como siempre De contenido Directo Pues lo que les estaba diciendo De los episodios K Son episodios Que serán como Un podcast Hablado Pero también serán como Vamos a ver Si ya veo yo Que lo que tengo que hacer Es no ir Por donde Donde yo quiero ir Sino que por donde Él quiere ir Para así no tener que Pero es que si Voy donde él quiere ir Se mete a todo el montarral Y bueno Ya saben Que coja sería eso De andarle quitando Los mozotes Pues les recomiendo Que lo vean Van a ser episodios Buenos No se cuantos haré Hice ya el primero Lo edite toda la tarde Y bueno Me gusta como queda La música es original La música va a ser Original mía Porque no quiero Que me vayan a censurar Y tampoco Quiero usar Imágenes y videos De otras personas O poner películas Yo sé que Genera más visitas Pero Yo lo que quiero Son contenidos De calidad Yo contenidos Que dejen Algo de valor En nuestros corazones En nuestro sentido Y que nuestro tiempo Lo hayamos desperdiciado De una manera Inteligente Si algo así Se puede Pues Ahí vamos Pronto subiré Algo de la moto Para los que le gustan Los de las motos Y de videojuegos También Voy a ver Si me compro Algo de algún videojuego Nuevo Me gusta El Gosun de Toshima Que es el fantasma De Toshima Que es un Samurái En la época Edo Que anda en la isla De Toshima En Japón Y pues Que está bien ambientado Y dicen que las peleas Son muy difíciles Y se usa La katana La katana Es la espada Que usan los samuráis Para los que no saben Bueno amigos Les agradezco Por ver Es importante El paseo nocturno Por la circulación Del perro Por la circulación Suya Por su bienestar Mental Y porque También ayuda A dejar Algunas malas vibras También puede Encontrarse Alguien Algún vecino Que es divertido Y platicón Yo Tengo algunos amigos Aquí Que son Un poco Despistados Y les gusta Platicar Y bueno Siempre están atentos A cuando salgo Y me llaman O algo así Pero Siempre les digo Que voy a dar El paseo Primero con Miller Primero con mis espectadores Que tanto Sé que quieren A mi gordo Y yo también Los quiero a ustedes Por verlo Les agradezco mucho Que no sean tóxicos En sus comentarios Se ve que son personas De Bueno Con un intelecto Y Y unos modales Muy refinados Porque Yo Merezco a veces Algunos regaños O algunas cosas Pero Tienden a Ay que bonito Miren hay un gato Soy amante De los gatos Tal vez me dejes acercarme Miau 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 Que hacías ahí Miau miau Vamos a ver Miller Me va a Pues si Entonces Les recomiendo Que salgan en la noche Está solo No hay nadie Si Si tienen Si tienen Toque de queda Bueno Si su colonia No es cerrada Pues Siento mucho Amigos Pero Así son Miren Lo encontré Ahí comiendo No es mío A dejar de una vecina Hola Pero no le tiene miedo A Miller Porque Hola Mira No le ataca Ey no No sea así Venga Hoy tenemos un invitado Está tranquilo No se lame Ey Vamos a ver Si podemos congeniar Con ella Aquí no puedo hablar Mucho Porque Él Se pone un poco tenso Ey Quieto Lo que yo quiero Es que vaya allá A comer otra vez Va a buscar en la basura Yo por eso A mi gato Le daba buena alimentación Buena comida Porque Es peligroso Venga Porque cuando están bien comidos O comen bastante Carne Cosas así No andan Buscando en basura Entonces yo les recomendaría Que le den carne Al gato Y le den también Concentrado Del concentrado Más bueno que hay Así ellos Evitan eso De la envenenada Yo con mi gato Pues es lo que hacía Le daba buena comida En la noche Y buena comida En el mediodía Pasaba dormido Si en la noche salía Escapaba Pero Vi notaba Que hay veces Que andaba jugando Con los gatos Con los gatos Y todo Entraba a comer Y después se salía Otra vez a jugar Entonces yo recomendaría Eso de la buena comida Pero bueno Si no los van a dejar salir También es otra Pero son cosas muy difíciles Aunque si salen Regresan Y todo En una colonia así Que no hay personas Que son tan malas Pues Bueno aquí casi todos Tienen gatos Me estaban regalando Un gato Sin cola Pero No se Si agarró Ahorita Con esto de la pandemia Y haber perdido Mi gatito Pues No me No me dan muchas ganas De tener otro gato Hoy el video Pues Es un video De un paseo nocturno Normal En medio de la pandemia Con el coronavirus Hoy Pues Las cifras Sigue aumentando Las personas Mueren Y algunas personas Se recuperan Pero como ya lo dije El SARS-CoV-2 Lo vamos a extinguir De alguna forma Como hemos Extinto A muchas especies Y Bueno ahí vamos Voy a poner pausa Por este momento Porque Más adelante Creo que está Una vecina O un amigo Y siempre me hacen Pláticas Y Me gusta mantener Créanme Que esto es como Voy a poner pausa Ya vamos a ver Bueno Continuamos Correcto Bueno amigos Como que Están teniendo problemas Con la alarma Y entonces Se le enciende La alarma Del carro Y Para mi Es bien difícil Grabar así Con esos Escándalos Porque las Alarmas De los autos Son demasiado Fuertes Y no se Como se Escucha el audio Ha salado Ha salado todo el camino Es complejo Pero ahí vamos Como les iba diciendo Con los gatos Pues es un tema Bien complicado Y bien difícil Aquí hay un jardín Bien bonito Ya lo han visto De día Pero no me gusta Meterlo ahí Porque Va y miran Los videos Los vecinos Y Se molestan Siempre busca El Pero bueno Cuando camino Más despacio Él se cansa Más Estén Atentos A más Contenido Gracias Por habernos Visto El video Queda en 15 Y bueno Ahí va Se apagó El foco Gracias Por vernos Seguimos Haciendo Historia Y Seguiremos Mientras Dios Nos de vida Cuando Ya no Este Este Gordo Pues Tendremos Otro Y ahí Vamos A ir Siempre Amigos Bon voyage Gracias Por vernos Miren Los anteriores Videos Si tienen Ganas De más Ya Les subiré Más Contenado Que 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 Pla 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 Tune 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 Gracias.